Buenos días a todos, bienvenidos. La clínica colorectal de heridas y estomas les da la más cordial bienvenida. Como siempre ya saben, en un ratito llega el doctor Dávila para dar sus palabras. Somos un gran equipo, ya nos conocemos, pero quiero que en esta ocasión le demos un aplauso a las chicas de la pasantía aquí en el hospital y a mis compañeros de enfermería infantil. En esta ocasión vamos a hacer algo para ustedes muy especial, espero les guste a todos, ¿vale? Ellos les van a pasar cartelitos y ustedes tienen que ayudarnos, ¿sí? Entonces bienvenidos y muchas gracias, espero que les guste. ¡Gracias! ¡Gracias! Nosotros somos el grupo de polcreado de enfermería infantil y les vamos a presentar la obra, una clásica historiana en Tomás así que muchas gracias por su atención Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501